La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene una expresión morfológica muy variada y muy rica y que se manifiesta como podemos ver en estas imágenes afectando a las palmas de las manos con estas lesiones tan delimitadas hiperkeratóxicas, puede afectar al tronco, puede dar lesiones muy nacaradas, muy descamativas, todo esto pueden imaginar cómo puede afectar a una persona que padece estas lesiones. A veces las lesiones pueden afectar a toda la superficie corporal o afectar a las uñas o afectar a las manos. Es una enfermedad leve, moderada, severa, juzguen ustedes con estas lesiones como repercute en la calidad de vida del que la padece y pónganse en su piel.